¿Qué pasa con el presidente Pepe Mujica? ¿Qué pasa con el presidente Pepe Mujica? Ahora, un otro punto, el PCV, la dirección actual del PCV, ¿está en condiciones de sacar adelante la organización, de reactivar al PCV y al chavismo como tal? Yo creo que hubo un ejemplo interesante que debió seguirse por toda la directiva del PSUV, que fue el que dio Aristóbulo. Aristóbulo, después de esa pela del 6 de diciembre, lo primero que hizo fue, puso su cargo en la dirección nacional a la orden. Yo creo que ese debería ser el paso que daría toda la dirección del partido. ¿Incluido el presidente del partido? Bueno, el presidente está ocupado a su cargo ejecutivo como presidente. Ahí lo importante son todos los dirigentes del partido de ese presidente para abajo. Todo el mundo, poner sus cargos a la orden, que el pueblo decida qué vamos a hacer con el chavismo. Porque el chavismo no está en condiciones, ahorita, de enfrentar un escenario presentario. ¿Qué opinas de Eduardo Cabello? ¿El liderazgo de Eduardo Cabello en el PSUV? ¿Cómo ha conducido el PSUV? Bueno, él tiene, indudablemente, un peso histórico en el partido. Creo que él tiene que corregir parte de esas cosas que te estoy diciendo, esos errores que se han cometido en el partido, de la edocracia, de imponer líderes a juro, de apoyar cosas que no se deben apoyar dentro del partido, simplemente porque hay que mantener un líder a juro en un sitio y dejar de escuchar lo que dicen las bases del partido. Hay que respetar los liderazgos naturales que surgen y muchas veces son castrados por la acción de un dedo que se impone, que impone un líder por razones, equis razones que se manejen en las direcciones nacionales. Cuando nosotros empecemos a escuchar y aplicar la democracia participativa dentro del chavismo, estoy seguro que el chavismo va a resurgir con mucha fuerza y tendrá la capacidad y la estructura para enfrentarse a cualquier reto que se le presente y de paso presentarle al país, porque el problema no es solamente el chavismo, los problemas que nosotros tenemos son problemas del país y el chavismo tiene que presentarle al país soluciones que sean compatibles y seguibles por todos los venezolanos. Ese es el gran reto que tiene el chavismo de hoy. General, ¿maneja información del descontento que existe en la Fuerza Armada Nacional, Nelson Salas? No, no, no. Tengo informaciones al respecto. Yo converso con muchos oficiales. En la Fuerza Armada es un reflejo de lo que es la sociedad. Hay gente que le gustará al chavismo, otros que no le gustará, gente que está contenta, otros que no. Pero te repito, es una institución que es sólida, una institución que tiene una serie de principios que respeta y que yo respeto y no me gusta estar opinando de la Fuerza Armada ya que estoy retirado. Ahora, la Fuerza Armada ya que está retirada, ¿la Fuerza Armada es chavista realmente? Yo creo que pasa igual que en la sociedad. Hay muchos chavistas y hay otros que no son chavistas. El presidente Chávez por su condición de militar y porque sin duda alguna tenía un gran liderazgo entre la Fuerza Armada, sembró el amor por él en mucha gente. En la Fuerza Armada eso es indudable. Es verdad que desea ser presidente. ¿Y qué pasó con el caso de su papá, Juan José Lezama, el alcalde Jorge Rodríguez, allá del municipio de Alto Apure, del distrito de Alto Apure? Él está en su batalla política de muchos años. Mi papá es fundador de los grupos productores de Alto Apure hace ya casi 50 años. Ahí tienes un ejemplo claro de lo que ocurre en el partido y que no debe ocurrir más, que hay que ponerle un freno a eso y las bases tienen que trabajar para eso el pueblo. Porque cuando el gobernador actual llega a la gobernación de Apure, había una directiva del partido regional que fue elegida por el voto y él los votó a toditos y puso los que él quiso poner y respetó la decisión del pueblo. Y eso pasa en muchas partes. Entonces, un partido así que se maneja de manera más tipo cuartel que partido político, indudablemente está cometiendo las mismas cosas que le pasó a los jadecos décadas anteriores y que hoy convirtió a Partido de Acción Democrática en lo que están ahí en la Asamblea. Por aquí también preguntan. Por primera vez escucho, dice Yaguarey, un discurso coherente de un chavista en cuanto al respeto. Por aquí dice Marvin Cepeda. Buenas tardes, ya va hasta hablar el pasado. Busquemos soluciones del presente y futuro. Es triste ver cómo prolifera la delincuencia en este país por falta de política seria, dice Ana Hernández. Mira, las políticas para el ataque a la inseguridad están hechas. Ahí está la gran misión, está el Plan Patria Segura y eso lo que hay es que retomarlo, relanzarlo y que el ministro empiece a reunirse con todo el mundo para que vea cuando todos los alcaldes se suman al esfuerzo de seguridad, la cosa se empieza a ver distinta. Ana Hernández dice, lamentablemente usted le mintió al país, el Plan Patria Segura fue un fraude. ¿Dónde están las cámaras inteligentes, el patrullaje, las cámaras de seguridad? Bueno, yo le recuerdo a la migana que yo salí ya casi hace dos años de ahí. No puedo responder por lo que ha pasado en estos dos años, pero mientras estuve ahí eso todo estaba avanzado. ¿Se dejó perder lo que se avanzó con el Plan Patria Segura? Bueno, yo creo que se cambiaron los planes, no sé, las razones por las cuales se cambiaron y se dejaron de hacer cosas que estaban generando buenos réditos a la gente. Silvestre Montilla, ¿qué opina el invitado sobre los derechos de la comunidad género-diversa? Bueno, los ciudadanos tienen los mismos derechos que tiene todo el mundo. ¿Por qué los ciudadanos, los militares no se dedican a cuidar la frontera en vez de estar robando, dice José Manuel Viva? Bueno, tienen que ir a la frontera y recorrerla completa. Están miles de militares en la frontera siempre. Otro comentario. Que Dios me perdone, pero no creo en lo que dice, dice Gladys Alarcón. ¿Qué le dicen las personas que no le creen? Ese es su derecho. Otro comentario por aquí. El único que perdona es Dios y los delitos se pagan con cárcel, dice Ana Hernández. Luis López, pregúntale al ministro qué opina de lo que pasó en el Marita, Estado Zulia, carros robados dentro del retén. Bueno, porque ese es parte del problema que debe atender esa gran misión, el funcionamiento interno de las cárceles. Eso está registrado ahí como una de las líneas de trabajo. Juan Carlos, ¿por qué se dio cuenta tan tarde de la situación del país y qué hará para ayudar al país? No, la situación del país yo la conozco desde hace mucho tiempo. Pero entiendan que yo hasta el año 2012, por ahí yo era un oficial activo, no podía emitir opiniones políticas. Hasta el 2013. Y después que me retiro es que yo puedo empezar a emitir, porque yo era respetuoso de la ley, o soy respetuoso de la ley. Carlos Machado, debemos analizar que quien dividió y aún insulta de manera frenética es el que debe dar el primer paso y respetar. Bueno, habría que saber a quién se refiere eso. Ahora, ¿el gobierno debería dar el primer paso en materia de diálogo, por ejemplo? El gobierno lo ha dado. Creo que tiene que seguirlo dando permanentemente y constantemente. Porque, bueno, al final el gobierno es el que tiene el poder de convocar. Atacando constantemente a la empresa privada y odiar constantemente en el discurso, en sus medios, es inaceptable. ¿Qué opinas? Aquí también preguntas sobre los medios públicos. El odio en los medios públicos. Bueno, eso es una de las cosas que debe... ¿Qué dice aquí en tuitero? Tú sabes que el programa fue bien interesante. Una entrevista que le hizo Chemel a Pérez Pela y a Vanessa Davis. A Vanessa Davis, sí. Ahí está descrito. Véanlo. Y ahí está descrito. Yo comparto plenamente lo que ellos manifestaron ahí. Y eso es una de las cosas que debemos corregir. Mira, nosotros dentro del chavismo tenemos que corregir las cosas que hemos hecho mal. Para poder impulsar al país hacia adelante. Por ejemplo, el tema agrícola, agrario, agropecuario. Yo creo que el comandante está haciendo un esfuerzo grande ahí. Pero hay muchas cosas que hacer para progresar y para poder producir Castro Soteldo. Finalmente, ¿desde cuándo nos va al Canal 8? ¿Está venido al Canal 8? Desde que era ministro. Yo creo que te iba a dar, porque no me ha invitado más. Es una mala palabra Rodríguez Torre en el chavismo oficial hoy. No sé, pareciera en algunos sectores. Bueno, muchas gracias, General Miguel Rodríguez Torre, por haber venido al programa. Tenemos que despedirnos y será entonces hasta mañana. Quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda.